¡Caño! 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 Cultural Arroyito, campeón de la zona Córdoba de la Federación del Oeste en primera. Centro vecinal San Miguel, campeón en sub-14. También se quedó con el reducido de reserva. Se definió el fin de semana, el domingo en Cancha de Charabones, en la ciudad de San Francisco, el torneo de primera división y de las demás categorías de la zona Córdoba de la Federación del Oeste Santa Fecina. En la última fecha, para saber quién se iba a quedar con el título de esta temporada en la zona Córdoba, el cultural le ganó por 4 a 3 al centro vecinal San Miguel y se consagró en primera división. Mientras tanto, en sub-14, las chicas del sur de la ciudad del centro vecinal San Miguel se quedaron con el campeonato, con el título para ser campeón. Así cerrar, así, una muy buena temporada, un muy buen año en lo que refiere a esta categoría para las chicas del centro vecinal, tras vencer por 2 a 0 a Huracán de las Varillas. En cuanto a reserva, en el reducido, torneo clausura, torneo homenaje, el centro vecinal San Miguel le ganó 4 a 1 a Huracán de las Varillas, consagrándose y quedándose así con el campeonato. Vale decir que en la primera parte del año, el Deportivo y Cultural también terminó quedándose con el torneo oficial. Por ende, en primera y reserva, el Cultural cruzará con la zona Rafaela, con la zona Santa Fe, con las restantes zonas de la Federación del Oeste Santa Fe Sino de Hockey para definir los campeones absolutos o anuales de cada una de las categorías. Cerró así la zona Córdoba de la Federación del Oeste Santa Fe Sino de Hockey. ¡Gol! 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 ¡Gol!